¡Hey! ¿Qué pasa, gente en YouTube? ¿Qué pasa, Garronos? Comenzamos otro nuevo día aquí en San Antonio, Texas, Garronos. Comenzamos ahora, Garronos. Bueno, comenzamos a Torados ahora. ¡Gracias! ¡Hey, Garronos! Pues ya es medio tarde aquí para nosotros y ya vamos a buscar dónde ir a comer porque ya se hambre, Garronos. Acá viene Kingster, ¿quién hay allá atrás? Y aquí viene Lola, García. Hola, ¿cómo están? Aquí fíjense que está fresquecito como allá en El Paso. Llegamos y estaba la temperatura bien rica, pero parece que fue al drede porque venimos huyendo del frío. Y luego aquí está rico y ya se puso fresco, pero creo que ya nos vamos hoy, pero por lo pronto vamos a ir a comer porque ya tenemos hambre, 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 señores. Así que vamos, ¿qué elegiremos? Ayer no se quiso meter conmigo a la alberca, por más que le dije que se metiera, no quiso. Seguramente, eso es de locos, eso es de locos meterse a la alberca a una temperatura de, no sé cuánto estábamos, a 30, 40 y algo, ¿no? Hombre, no me meto a veces ni a 70 y algo, 80, me voy a andar metiendo a 43. Yo me metí por ustedes, Garronos, nomás por ustedes me metí a la alberca. Y por eso creo que me ando enfermando, por andar metiendo a la alberca. Estaba súper helado, Garronos. Ay, Garronos, ya llegamos aquí a los tacos, Garronos, ya habíamos venido antes, no se acuerdan, pero están buenos aquí los tacos, Garronos, están buenos. Vamos, chequen. Eso, Garronos nos vamos a comer y lo de aquí nos vamos a ir a otro lado, que no les voy a decir, pero les va a gustar. Vamos a empezar a comer Garronos. Ahorita ya acabamos, todo lo que tenemos que hacer, ya comimos, ya no hay nada que hacer aquí en San Antonio, son, más al rato no vamos a ir al paso, pero nuestro avión sale hasta las 9 de la noche. Ok, 9 y media, 9 de la noche, algo así, y ahorita son las, si, la 1.33, donde voy, derecho? No, no sé. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, yo no vi nada, yo no vi nada. Espérense, ¿por qué ando perdido? Bien. Ahorita necesitamos un lugar donde ir a descansar, el otro hotel lo rentamos por ayer y ahora, no, ayer y antier. Ahorita necesitamos un hotel nuevo, que apenas acabé de rentar, nomás para irnos a descansar, mientras abren a donde quiero ir. Vamos a hacer tiempo ahí en el hotel Garronos, venganse Garronos, vamos a llegar al hotel. Si no me equivoco Garronos, tiene que ser aquel hotel. Ok, el que se ve por allá. Garronos, no creo que me vaya a meter a la alberca ahora. Está haciendo un frío. Se ve rica, está tentadora, pero no creo. Este es nuestro cuarto. ¡Ey, Garronos! ¡Ay, mamá! ¡Ya hay! Garronos, ya llegamos aquí al hotel. ¿Ya? Creo que... Llegaron muy juguetones ahora. Garronos, ya llegamos. Vamos a ir a descansar, Garronos. Vamos a ir a descansar. ¡Ay! ¿Quién es? Vamos a ir a descansar, Garronos. Así que, dejen descansamos un rato. Y luego... ¡Kenneth! Suéltame. Dejen descansamos un rato. Y luego... Volvemos con ustedes, Garronos. Este niño me levantó. ¡Au, pera! ¡No, no, no! ¡No, ah! ¿Ahorita, Kenneth? ¡Ah! ¡No, Kenneth! ¡No, Kenneth! ¡No, Kenneth! ¡Ah, Kenneth! ¡Ahorita venimos, Garronos! Vamos, estamos un poco ocupados. ¡No! Ahí venimos. ¡Quintana! ¡Ah! ¡Ah! Ey, Garronos, ya despertamos nuevamente. Ya estamos despiertos, frescos como una lechuga. ¿Cómo me gustas? Bien fresca. Y ahora, ya vamos rumbo para el aeropuerto, Garronos. Nomás vamos a hacer una parada aquí, en In-N-Out. Y luego ya compramos las hamburguesas y luego nos las llevamos para El Paso, Texas, Garronos. Vámonos porque ya hay tráfico. Hay que ir a echar gasolina al carro. Hay que ir a entregarlo y hay que irnos al aeropuerto. Hay que pasar seguridad, hay que pasar los gays, hay que... Hay que pasar el aeropuerto. ¡Vámonos! Hey Garrunos, ya llegamos Aquí estamos en la casa Por fin Ya estamos aquí Garrunos Ya a descansar Garrunos, gracias por vernos Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos a todos lados Así que Mañana nos vemos en el próximo episodio Garrunos, Dios la bendiga Y si no se han suscrito a mi canal, pueden suscribir De este lado De este lado Si, aquí en la esquina, pueden suscribir Así que mañana nos vemos Garrunos, gracias Pues nos, Dios la bendiga Y adiós Garrunos, bye Garrunos Tengo que ser sincero con ustedes Lo pensé Y dije, sí Tengo que decirles Nos vemos mañana Dios la bendiga Pro었다 Chau! 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 Gracias por ver el video.